te gustaría aprender a realizar cortes de barba y cabello desde cero y montar tu propio negocio con el masterclass aprende barbería y monta tu negocio aprenderás todo lo que necesitas para realizar tu sueño tener tu propia barbería adquiere este curso hoy toda la información encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya